Yo creo que el ballet es un arte o es una disciplina muy rígida y cuando se hizo el ballet y cuando se hicieron estas grandes obras, pertenecían a una determinada sociedad. El formato, digamos, en que estamos presentando la obra es muy diferente al que se presenta en un teatro. Reina Pérez es a Mexican ballet director, offering a new stage to her discipline. Every weekend, her dancers perform to the rhythm of Mexico's city traffic lights, entertaining commuters and pedestrians alike. La teatralidad del espacio urbano surgió hace dos años y fue de una manera muy curiosa. Un amigo de mi hijo, que es videasta y fotógrafo, me dice, préstame a tus bailarinas, quiero fotografiarlas y videarlas todas de rosa y las quiero en el eje central. Yo dije, pues bueno, un poquito temerosa porque yo sentía que, pues al estar casi desnudas, aunque traigan mallas y el solo tutú, dije, pues a ver qué pasa, a ver la gente cómo reacciona. Era como estar en una cápsula y la gente a veces no se quería acercar, pero la gente realmente quedaba sorprendida de que los bailarines estuvieran en la calle conviviendo con esto. Y dije, bueno, o sea, si yo puedo hacer esto, pues yo puedo realmente ya bailar. La teatralidad del espacio urbano es acercar al mundo del ballet, a toda esta gente que no se ha atrevido a llegar. Si es un proyecto atrevido, que de alguna manera no fue pensado para atreverse, simplemente fue oír a la gente. Ya hay una necesidad de ver a la danza, ¿no? Y no con los patrones tradicionales. En los tiempos de ahora estamos acostumbradas a hacer todo rápido. El patrón, de alguna manera, al ser más reducido, esto ha permitido que la gente se interese de alguna manera. Manuela Ospina es un ballet dancer de Colombia. Seve años atrás, se moved a México para vivir su sueño. Yo llevo 15 años siendo bailarina. Y nunca en mi vida creí que iba a intervenir un espacio urbano como un cruce peatonal. Para bailar ballet clásico, utilizamos puntas de ballet y ellas o nosotras para poder ejecutar efectivamente las danzas, necesitamos pisos que estén especializados para nuestra disciplina. El piso no está adecuado, es concreto, tiene baches, a veces está mojado, tiene lodo o está en declive. Entonces, creo que ese es el mayor reto para nosotros, poder cumplir técnicamente nuestras danzas en un espacio que no está diseñado para eso. Son 60 segundos más o menos de lo que dura el semáforo. Y creo que en esos 60 segundos debemos dejar lo mejor de nosotros para la gente. Entonces, es un mayor reto, aparte de lo técnico, pues porque la idea es que la gente se acerque a la danza clásica y que regrese también a los teatros y tenemos que dejar una muy buena impresión en tan poco tiempo. Para mí, aparte de ser un reto, lo disfruto muchísimo porque la gente lo agradece. Y finalmente eso es lo que buscas, que la gente disfrute un momento y se disperse de lo que está haciendo en su día. Es un reto, es un compromiso, pero para eso somos los bailarines. Bueno, pues es sorpresa ver algo aquí en la calle de ese tipo. Sí se siente bonito, se siente bonito porque le digo, pues es muy raro verlo, es muy raro verlo y sobre todo como dice en la ciudad, donde cada día nos estamos preocupando por otras cosas. Es muy bonito, me encantó. Y nunca había visto una bailarina de verdad. Yo pienso ese sueño en mi corazón. Es una satisfacción, es una emoción de poder ver que mis bailarines están rompiendo pues con un tabú, porque hay un tabú de que no se podía bailar ballet en las calles. Otras gentes dicen que no, que estoy denigrando al ballet. Yo pienso que no lo denigramos, que al contrario lo acercamos y que algunas gentes de las que nos van a ver en algún momento van a decidir pagar para ir al teatro. A la gente lo quiero decir que el ballet se hizo para disfrutar, para disfrutar y que hay que a veces arriesgarse a hacer cosas que aparentemente no se pueden hacer y que sí se pueden hacer. ¡Gracias!